Europa continúa con su lento retorno a la normalidad, tratando de no descuidar las medidas que han ido reduciendo los números y muy atenta a posibles rebrotes a consecuencia de la desescalada. El tercer día de desconfinamiento en Francia, con más de 400.000 tiendas reabriendo y miles de ciudadanos tratando de volver a sus rutinas, se ha visto marcado por un nuevo repunte en el número de fallecidos por coronavirus, 348 en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de muertos por COVID-19 a 26.991. El presidente Emmanuel Macron ya ha dejado clara su intención de corregir las actuales medidas en caso de que éstas no funcionen debidamente. En Reino Unido, el primer día de desescalada se saldó con 500 muertos y más de 3.200 contagios. En Inglaterra, aquellos que no pueden teletrabajar volvieron a sus puestos, con escenas caóticas especialmente en Londres, a la hora de coger el transporte público y respetar el distanciamiento social. En Escocia, Irlanda del Norte y Gales hacen caso omiso a Boris Johnson e instan por su parte a sus trabajadores a seguir recluidos en sus hogares. En la Dispoli, en la región de Roma, los surfistas vuelven a coger olas tras el levantamiento parcial iniciado la semana pasada de las duras restricciones que ha tenido que soportar el país durante los últimos dos meses. En Italia también hay divisiones internas. El gobernador del Tirol del Sur, una de las regiones con mayor renta per cápita del país, permitió esta semana la apertura de restaurantes, peluquerías o museos en un paro órdago al gobierno central y sus instrucciones. Muy cerca, en Austria, trabajan ya en originales medidas con las que intentar reflotar un sector servicios claramente afectado por esta crisis. El alcalde de Viena, Michael Ludwig, promete un vale de 25 a 50 euros a cada hogar para gastar en un restaurante o en una cafetería.